En realidad, como sabemos que se va a hacer toda la intervención en todo lo que es el casco céntrico y se le va a ver mucha importancia al peatón, entonces por ahí la idea era sobre la San Martín, sobre la 9 de Julio, que haya menor cantidad de vehículos y bueno, esos vehículos reacomodarlo en algún sector. Con la gente de planeamiento acá de la municipalidad, se detectaron varios sectores y bueno, uno era esto acá sobre la calle Sarmiento, que tenía la particularidad que es muy angosto, pero tiene casi 300 metros de profundidad. Y bueno, hicimos una propuesta que era modular, o sea, generar unos módulos de más o menos 11 metros por 20, que si la municipalidad quiere, las podrían ir haciendo en etapas o si tiene los recursos necesarios, haría la obra completa. Hoy en día ya tenemos como el anteproyecto, si se quiere, definido y ya estamos en análisis de costearlo, o sea, ya lo estamos costeando para llegar un número razonable y en este mismo proyecto se está buscando por ahí tipificar o modular todo, que sea algo premoldeado, con materiales de la zona, mucho hormigón, porfio. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba Canal 9 Comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, móvil.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!